Padre te doy gracias porque tú Señor has dispuesto nuestros corazones para estar aquí en esta noche Muy bien pudiéramos decir bueno es el último jueves del año ya vamos a estar el sábado y el domingo Pero Señor cuan hermoso es cuando tú pones la disposición en el corazón de tus hijos Yo a Dios porque la palabra que viene de ti entendemos que no es una palabra dada por los hombres o un pensamiento humano Señor Sino que tu palabra es el guía que el hombre necesita diariamente para poder andar en tus estatutos Para poder andar en la luz Padre y en el nombre de Jesús en este momento yo oro Para que esta palabra haya cabida en cada corazón que tu presencia Señor sea manifiesta Y que tú seas agradado a través de esto que has puesto en el corazón de tu siervo Señor Yo te presto mis labios hágase tu voluntad en esta noche Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a ir, les voy a invitar a que vamos juntos en la palabra en el libro de Mateo Capítulo 5 Vamos a leer del verso 13 al 16 Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente Pero está bien, vamos a leer la reina Valera actual Dice así la palabra del Señor Dijo el Señor Jesús Vosotros sois la sal de la tierra Y si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No vale más para nada Sino para ser echada fuera y hollada de los hombres El 14 dice Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder El 15 dice Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud para sobre el candelero Más sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras obras buenas Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Aleluya Este mensaje está dirigido a nosotros A su iglesia Este mensaje Cuando Jesús estaba hablando Él después de las bienaventuranzas Él se dirigió a los discípulos Y así Estas fueron las palabras que Que Jesús les dijo a ellos Les dijo Vosotros O ustedes Son la sal del mundo Los discípulos nos representan a nosotros ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? Hay un precio muy grande que pagar para ser discípulos del Señor El Señor Jesús dice enfáticamente Ustedes o vosotros Y Él está hablando a sus discípulos Quienes nos representan Él nos enseña que somos diferentes al mundo Hay un claro contraste Entre nosotros y el mundo Juan capítulo 17 Versos 14 al 16 Si podemos leerlo Dice la palabra del Señor Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo El Señor Jesús Se identificó con nosotros plenamente Su cuerpo y alma Al estar aquí entre nosotros Era completamente humano Él se vestía igual que nosotros Él se levantaba por las mañanas Él se haciaba Seguro que tenía Él comía Bebía Porque tenía que tomar agua Hacía todas las cosas Que tenemos que hacer nosotros En nuestro diario vivir Lo que lo hacía distinto No eran las cosas externas Que él hacía Él no era de este mundo Porque su carácter Sus anhelos Sus metas Sus deseos Sus aspiraciones No eran terrestres Eran eternales Para él no existía Nada más importante Que hacer la voluntad del Padre Todo lo que él hacía Era pensando en lo eterno No en lo temporal Juan capítulo 17 Versos 16 Dice Ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Él define que ni él Ni sus discípulos Son del mundo Igualmente nosotros no lo somos Volviendo a Mateo Capítulo 5 Versos 13 al 16 El contexto de este mensaje El contexto de este mensaje Lo podemos ver claramente En los versos anteriores Las bienaventuranzas El mundo Exalta La soberbia Y el orgullo Y el orgullo Más Jesús dijo En Mateo capítulo 5 Verso 3 Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Hay un gran contraste En quienes nosotros somos Y quien es el mundo El rey David Supo humillarse Delante del Señor En el Salmo 40 Verso 17 Dice En cuanto a mí Pobre y necesitado Que el Señor Me tenga en sus pensamientos Tú eres mi ayudador Y mi salvador Oh Dios mío No te demores Él sabía humillarse Tenía el espíritu humilde El Salmo 69 Versos 32 y 33 Dicen Lo verán los oprimidos Y se gozarán Buscad a Dios Y vivirá vuestro corazón Porque Jehová Oye a los menesterosos Y no menosprecia A sus prisioneros Isaías capítulo 61 Verso 1 Dice El espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Jehová Me ha enviado A predicar Buenas noticias ¿A quiénes? A los pobres A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los prisioneros Apertura de la cárcel Hay un gran contraste Hay una gran diferencia Entre nosotros Y el mundo El mundo procura Número dos Echar a un lado Todo pensamiento Que pueda causarle dolor Todo pensamiento Que pueda Que pueda Afectar Su reputación Todo pensamiento Que pueda Lastimar Su estima propia Más en el verso 4 Jesús dijo Bienaventurados Los que lloran Porque recibirán Consolación Nosotros somos Confrontados Al acercarnos Cada vez más Al santo Y nos entristecemos Y lloramos Nuestro pecado Cuando el Espíritu Cuando el Espíritu En mí Isaías Capítulo 40 Verso 1 Dice El Dios De ustedes Dice Consuelen Ven a mi pueblo Consuelenlo Hablen Al corazón De Jerusalén Díganle A vos En cuello Que ya se ha cumplido Su tiempo Que su pecado Ya ha sido perdonado Que ya ha recibido De manos Del Señor El doble Por todos Sus pecados Esta tristeza Es de la que habla El apóstol Pablo En segunda De Corintios Capítulo 7 Verso 10 Si podemos poner La versión La nueva traducción Viviente Por favor Bueno Mientras la pone Yo la voy leyendo Dice Pues la clase De tristeza Que Dios Desea Que suframos Nos aleja Del pecado Y trae Como resultado Salvación No hay Que lamentarse Por esa clase De tristeza Pero la tristeza Del mundo A la cual Le falta Arrepentimiento Resulta En muerte Espiritual Seguimos Viendo Hay un Gran Contraste Número Tres El mundo Es agresivo Mas Jesús Dijo En el Verso 5 Bienaventurados Los mansos Porque recibirán La tierra Por heredad El mundo Tiene como Meta máxima Ser feliz Nosotros Buscamos Andar en Santidad Jesús Dijo En el Verso 6 Bienaventurados Los que Tienen Hambre Y sed De justicia Porque serán Saciados El mundo Te dice Que si Alguien Te ofende No te Quedes Callado Estamos Estamos viviendo En un Tiempo Donde La cultura De cancelar Es Una Pandemia En si Porque Cuando Alguien Se siente Y dice Me siento A mi no me parece Eso No me parece Como me están Tratando Y el Resultado Es Arremeter Contra La otra Persona Cuando Lo que Jesús Nos enseña Es que Bienaventurados Los misericordiosos Porque Alcanzarán Misericordia El mundo Se conforma Con una Fachada Externa De decencia Y de Moral Mas Jesús Dijo En el Verso 8 Bienaventurados Los del Limpio Corazón Porque Verán A Dios Nosotros Sabemos Que no Es Suficiente Bañarnos Bien Vestirnos Bien No Que Primero Tiene Que Haber Un Cambio Interior Que Solamente El Espíritu Santo Puede Hacer Que Solamente El Señor Puede Hacer De Acuerdo A nuestro Caminar Con Él De Acuerdo A Nuestra Dependencia De Él Porque Él Quiere Que Dependamos De Él Para Entonces Él Mostrarnos El Camino El Mundo Vive A la Defensiva Pero El Verso 9 Nos dice El Señor Jesús Bienaventurados Los pacificadores Porque serán Llamados Hijos De Dios El El Mundo Exalta A los Que Se Conforman A su Estilo De Vida Picaminosa Y Celebran Aquellos O Aquellas Cosas Que Son Enemistad Contra Dios A lo Malo Llaman Bueno Y a lo Bueno Llaman Malo Romanos Capítulo 8 Verso 7 Dice Las intenciones De la carne Llevan a la Enemistad Contra Dios Hay Intenciones De la carne Que Nosotros Muchas veces Ignoramos Pero El El que Tiene el Espíritu De Dios El Señor Le abre Los ojos Del Entendimiento Le abre El corazón Y le Lleva A Él Le atrae A Él Pero En el Mundo Estamos Viendo Hoy en Día Que Se Celebra Todas Aquellas Cosas Que Están En Enemistad Contra Dios Más Jesús En el Verso 10 Dice Bienaventurados Los que Padecen Persecución Por causa De la Justicia O sea Nosotros No podemos Ver que algo Está mal Y quedarnos Nada más Callados O Participar Aunque sea Pasivamente De aquellas Cosas Que son Que son Enemistad Contra Dios No Debe Ser El Caminar Del Hijo De Dios Ese Es el Mundo No Debemos Ser Nosotros Jesús Jesús Dijo En el Verso 10 Y el 11 Bienaventurados Los que Padecen Persecución Por causa De la Justicia Porque De ellos Es el Reino De los Cielos Bienaventurados Serán Ustedes Cuando Por mi Causa Los Insulten Y Persigan Y Mientan Y Digan Contra Ustedes Toda Clase De Mal Aquí Hay Disípulos Genuinos De Jesús Amén Los Disípulos Genuinos De Jesús Escuchan La Voz De Aquel Que Nos Pastorea Nosotros Somos Perseguidos Porque No Nos Conformamos Al Mundo Y Vemos Muchas Veces De Muchas Maneras Como Siempre Hay Porque No Puede No Puede Haber Comunión Entre La Luz Y Las Tinieblas Y Vamos Vamos A ver Persecución Vamos A ver Personas Que Nos Juzgan Vamos A ver Personas Que Dicen Pero El Pastor Héctor Está Hablando Aquí De No Eso No Hay que Exagerar Tanto No El Señor Hablo Claramente De Que Es Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Hagamos En El Contexto De Las Bienaventuranzas Bienaventuranzas El Señor Dice Vosotros Sois La Sal De La Tierra Vosotros Sois La Luz Del Mundo El Señor Desea Que Como Sal Y Luz Del Mundo Sea Evidente En Nuestro Caminar Y En Nuestro Diario Vivir El Carácter De Cristo Eso Es Ser Sal Y Luz Muchas Veces Tal vez Podemos Pensar En La Simpleza De Lo Que El Señor Jesús Nos Dijo Y Como Que Le Pasamos Por Encima Como Que Bueno Esto Es Para Los Niños En Cristo No Hay Que Ser Maduro Para Vivir Esto Hay Que Amar A Dios Con Todo El Corazón Para Vivir Esto Debe Haber Un Claro Contraste Entre Nuestra Forma De Vivir Y La Forma En Que Vive El Mundo Hoy Tristemente La Iglesia Está Usando Estratagemas Humanas Para Atraer A Personas A La Iglesia La Palabra Estratagema Es Una Acción Hábil Y Engañosa Para Conseguir Algo Eso Suena Como Negociar Como Que No Le Creemos A Dios Pero Dios Nos Dice Que Lo Que Él Anhela Es Que Su Iglesia Escuche Su Voz Y Ande De Acuerdo A Su Corazón Para Poder Saber Cuál Es La Voluntad Que Ponga Que pongamos Nuestro Oído Nuestro Oído Muy Dispuesto Cuando El Señor Nos Habla Si Vamos A Ser Efectivos En La Obra Que El Señor Nos Encomendó Tenemos Que Ser Hombres Y Mujeres Transformados Por El Espíritu Santo Quienes Con Su Vida Salan La Tierra Y Reflejan La Luz De Cristo Vamos A ir a Romanos Capítulo 12 Verso 1 Por favor Dice 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 La Palabra Del Señor Así Que Hermanos Os Ruego Por Las Misericordias De Dios Que Presentéis Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que Es Vuestro Racional Culto Yo Sé Que Dice Racional Culto Pero El Presentar Nuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo No Es Para El Domingo En La Mañana Ni Para El Jueves En La Noche Es Todos Los Días Desde Que Nos Levantamos Nuestro Caminar Que Sucede Cuando Nosotros Comenzamos A Ceder A Los Patrones De Este Mundo El Mundo Nos Pierde Respeto Y No Nos Escucha Cuando Sacrificamos Un Día De Culto Por Trabajar No Que No Hayan Emergencias No Que Hayan Momentos Difíciles Que No Puedes Llegar Pero El Señor Cono Cono Nuestro Corazón Y Algo En Lo Cual Yo Puedo Testificar Que He Visto La Fidelidad Del Señor Es Que Cuando Tú Honras A Dios Dios Te Honra A Ti De Que Cuando Tú Pones Primero Al Señor El Señor Pone Todas Las Cosas En Su Lugar Que Si Estás Preocupado Que La Inflación Que Tantos Problemas El Costo De Tantas Cosas Que Ha Ido Subiendo Y Empiezas A Mirar Tu Imposibilidad Y Dejas De Mirar Aquel Que Es El Provedor Tú Vas A Encontrarte Con Que Vas A Perder La Salinidad Porque El Ser La Sal No Es Nada Más Oh Que Yo Le Predique A la Persona Que No Conoce De Cristo El Ser La Sal Es Con Tu Empieza Con Una Transformación Interna Que Conlleva Un Testimonio Para Que Entonces Después Con Tu Caminar A Una Vez Sin Palabras Dios Hable A Través De Ti Jesús Dijo Si Si Sal Pierde El Sabor Para Que Va A Servir Solo Para Que La Botan Y La Pisoteen Por Inservible Lucas Capítulo 14 Versos 34 Y 35 Dice El Que Tiene Oídos Para Oír Oiga De Nuevo Este Mensaje No Es Para Los Niños Espirituales Es Para Aquellos Que Quieren Alcanzar Madurez En Cristo Tenemos El Ser La Sal No Es Una Etiopía Que Oh Vamos A Ir Y Vamos A Predicar El Evangelio Vamos A Llenar Estadios Y Vamos Vamos A Predicar Hablarles De Cristo No Tiene Que Haber Una Clara Transformación De Acuerdo A La Vida Que Vivimos En El Espíritu Si Profesamos Ser Cristianos Y Nos Avergonzamos Del Evangelio De Testificar A Los Demás Si Nos Avergonzamos Del Carácter Y Estilo De Vida Que El Señor Nos Insta Que Vivamos ¿Cómo Podemos Esperar Que Los Corazones De Los Hombres Sean Atraídos A Dios Muchas Veces Hemos Escuchado La Adoración No Es Un Canto Es Un Estilo De Vida Debe Ser Un Reflejo De La Obra Redentora Del Del Señor Jesucristo Y El Poder De Su Palabra Transformándonos Y Santificándonos A Través De Su Espíritu Santo Es Necesario Amado Es Necesario Que Pongamos Mucha Atención A Lo Que El Espíritu Nos Está Hablando Porque Muchas Veces Yo Sé Que Arde En El Corazón De Aquel Que Ama Dios El Servir A Dios El Ser No Solamente Un Oidor Pero Hacedor De La Palabra Pero Es Necesario Que Entendamos Que Para Poder Ser Eficaces Tenemos Que Vivir Esas Palabras Que Jesús Nos Dijo Ustedes Son La Sal Del Mundo Ustedes Son La Luz Del Mundo Por Favor Vamos A Juan Capítulo 15 Versos 18 Al 25 Dice Así La Palabra Del Señor Dice Si El Mundo Os Aborrece Sepan Que A Mí Me Han Aborrecido Antes Que A Ustedes Si Ustedes Fueran Del Mundo El Mundo Amaría Lo Suyo Un Buen Barómetro De Para Para Poder Saber Si Nos Estamos Si Estamos Perdiendo La La Salinidad Es Si El Mundo Nos Nos Empieza Amar O Empieza O Empieza A Ser Agradado Con Las Cosas Que Hacemos O Decimos Si Alguien Se Siente Incómodo Diciendo Malas Palabras Al lado Tuyo En El Trabajo Entonces Tú Sabes Que Dios Está Orando A Través De Ti Porque Entiende Que Porque Pueden Ver A Cristo Reflejado En Ti Dice Si Ustedes Fueran Del Mundo Amaría Lo Suyo Pero El Mundo Los Aborrece Porque Ustedes No Son Del Mundo Aun Cuando Yo Los Elegí Del Mundo Acuérdense De La Palabra Que Les He Dicho El Siervo No Es Mayor Que Su Señor Si Jesús Fue Aborrecido Tenlo Por Seguro Tú Vas A Ser Aborrecido Yo Voy A Ser Aborrecido En La Casa En El Trabajo Ahí Viene La Aleluya Si Si a Mi Me Han Perseguido También Ustedes Los Perseguirán Si Han Obedecido Mi Palabra También Obedecerán Las De Ustedes Pero Todo Esto Os Harán Por Causa De Mi Nombre Porque No Conocen Al Que Me Ha Enviado Si Yo No Hubiera Venido Ni Les Hubiera Hablado No Tendrían Pecado Pero Ahora No Tienen Excusa Por Su Pecado El Que Me Aborrece A Mi También A Mi Padre Aborrece Si Yo No Hubiera Hecho Entre Ellos Obras Que Ningún Otro Ha Hecho No Tendrían Pecado Pero Ahora Han Visto Y Han Aborrecido A Mi Y A Mi Padre Pero Esto Es Para Que Se Cumpla La Palabra Que Está Escrita En Su Ley Sin Causa Me Aborrecieron El El Siervo No Es Mayor Que Su Señor Si Comenzamos A Rebajar Nuestros Estándares Para Evitar El Maltrato Y Que El Mundo Nos Aborrezca Terminaremos Desvaneciendo La Sal Y Ya No Servirá Para Nada Dice El Señor No Hacemos Nada Y Me Incluyo A Mi No Hacemos Nada Con Venir Aquí Y Cantar Coros El Domingo No Hacemos Nada Con Ir A la Iglesia Venir El Domingo Y Hacer Lo Mismo No No Hacemos Nada Si No Estamos Viviendo El Propósito Por El Cual Jesús Nos Apartó Él Nos Dijo Ustedes Son La Luz De La Sal De La Tierra Ustedes Son La Luz Del Mundo Segunda De Timoteo Capítulo 3 Verso 12 Dice También Todos Los Que Quieren Vivir Piadosamente En Cristo Jesús Parecerán Padecerán Persecución Primera De Pedro Capítulo 4 Verso 13 El 14 Dice Al Contrario Gozaos Por Cuanto Sois Participantes De Los Padecimientos De Cristo Para Que También En La Revelación De Su Gloria Os Gocéis Con Gran Alegría Si Sois Ultrajados Por El Nombre De Cristo Sois Bien Aventurados Porque El Glorioso Espíritu De Dios Reposa Sobre Vosotros Ciertamente Por Lo Que Hace A Ellos Él Es Blasfemado Pero Por Vosotros Es Glorificado No Importa Lo Que Haga El Mundo No Importa Lo Que Veamos Que Haga El Mundo Nosotros Tenemos Que Ser Sal Nosotros Estamos En Este Mundo Pero Pero No Somos Del Mundo La Función Al Ser Santificados Después De Ser Justificados Es De Ser Sal Y Luz Que Es Beneficiar Al Mundo La Sal Sirve Solamente Para Dos Cosas Para Dar Sabor Y Preservar En el Tiempo De Jesús No Había Refrigeradores Por lo Tanto Había Que Salar La Carne Para Preservarla Igualmente Que La Sal Preserva Estamos Llamados A Preservar Al Mundo Lo Que No Ha Desatado La Ira De Dios En Estos Días En Los Cuales El Mundo Llama Lo Bueno Malo Y Lo Malo Bueno Es Que Hay Un Remaniente Que Hay Una Iglesia Que Clama Por Misericordia Estamos Llamados A Dar Sabor Esto Puede Ser A Través De Una Palabra Amable En Un Momento Difícil Una Respuesta Suave En Una Actitud Hostil Esto Puede Ser A Través De Nuestro Testimonio A Nuestros Familiares Y Amigos Y Compañeros De Trabajo Aún Sin Palabras Pueden Ver Los Hombres El Carácter De Jesús En Tus Anhelos En Tus Deseos En Tus Aspiraciones En Tus Metas Pueden Verlo No Somos De Este Mundo Por Lo Tanto El Mundo Debe Percibir Que No Somos De Aquí Para Ellos Debe Ser Bien Claro Bueno Vamos A salir De Fiesta Con Unos Amigos No Al Pastor Romano No Lo Inviten Porque A Él Ya Sabemos Que A No Le Gusta Beber Eso Es Lo Que Ellos Piensan Pero Lo Que Pasa Es Que Es Bien Simple Para Él Él Es Salado Él No Tiene Él Las Cosas De Este Mundo No Le Llaman La Atención No Le Atraen Él No Necesita Distraerse Por Un Rato Para Ser Lleno Él Está Lleno Tiene A Jesús Amén Fuera De Dar Sabor O Preservar La Sal No Tiene Ningún Otro Uso Miren Con Que El Señor Nos Con Que El Señor Nos Ha Comparado Nos Dijo Ustedes Son La Sal Del Mundo Si La Sal Pierde El Sabor Para Que Va A Servir Solo Para Que La Bot Y La Pisoteen Por Inservible Fuera De Dar Sabor O Preservar Ningún Otro Uso Pero Algo Más Interesante Es Un Mineral Pero No Tiene Ninguna Belleza Tiene Solamente Dos Usos Y Y Eso Somos Nos Nos El Único Que Debe Brillar Es El Señor Pero Es Importante Que Entendamos No Es Suficiente Que Vengamos A La Iglesia Es Necesario Que Hay Una Transformación Que El Carácter De Cristo Sea Evidente En Nuestras Vidas En Nuestras Relaciones Con Nuestros Hermanos Dios Nos Dejó En El Mundo Para Beneficiar Al Mundo Nosotros Cuando Venimos Y Aceptamos Al Señor No Viene El Señor Y Nos Rapta A Cada Uno Bueno Ya Hice Lo Que Tenía Que Hacer Ya Vamos A Ser Glorificados Estamos En Este Estamos En Esta Dimensión Para Después De Que El Señor Tuvo Misericordia De Nosotros Y Nos Justificó Por La Fe Ahora Hay Un Proceso De Santificación Pero En Ese Proceso De Santificación Dios Nos Dice Aquí A Través De Su Palabra Oh Pero No Es Nada Más Para Llenar Las Bancas De La Iglesia Durante El Tiempo Que Están Acá Ahora Eso No Quiere Decir Que Ahora Entonces Mañana Todo El Mundo Va A Ser Pastor O Líder O Anciano O Músico O Diácono No Eso Quiere Decir Que En Todas Nuestras Relaciones En Todo Lo Que Hacemos Nosotros Al Andar Como Cristo Al Hacer Eficaz La Sangre De Cristo Dando Nuestra Vida Ya Que Lo Entregó Todo Nosotros Nosotros Entregamos A Él Al Hacer Eso Hacer Evidente El Carácter De Cristo Nosotros Nosotros Entonces Estamos Salando La Tierra Nuestro Motivo Para Estar Aquí No Es Para Lograr Beneficios Personales Es Es Para Beneficiar Al Mundo No Es Tampoco Para Llegar A Vivir El Sueño Americano Nuestro Enfoque No De Debemos Aprender Eso De Cristo Nuestro Enfoque No Debe Ser Las Cosas De Este Mundo Lo Terrenal Son Las Cosas Eternales Romanos 14 Verso 7 Dice Porque Ninguno De Nosotros Vive Para Si Y Ninguno Muere Para Si Bueno Eso Quiere Decir Que El Que Es Disípulo Genuino Ya No Vive Para Si Ni Va Morir Para Si Lo Hacemos Para El Señor Si Profesamos Ser Cristianos Es Una Contradicción Que Vivamos Para Nosotros Mismos Somos Sal De La Tierra Y Luz Del Mundo Ahora Si Nosotros Somos La Sal De La Tierra Jesús Jesús Dice Escuchen Muy Bien Jesús Dice Ustedes O Nosotros Porque Él está Hablando A Los Disípulos Y Ellos Nos Representan A Nosotros O sea Ustedes O sea Nosotros Son La Sal De La Tierra Él Dijo Ustedes Son La No Es Una De Las Sales La Obra Para Sazonar La Tierra Es Responsabilidad Nuestra Jesús Nos Está Diciendo Ustedes Son La Sal De La Tierra Ustedes Son La Luz Del Mundo Esa Responsabilidad Nos Toca A Nosotros Pero El Hecho Que Jesús Diga Que Nosotros Somos La Sal De La Tierra Y La Luz Del Mundo Quiere Decir Que Vivimos En Un Mundo Insípido Y En Tinieblas Primera De Pedro Capítulo Cinco Verso Diecinueve Dice Sabemos Que Somos De Dios Y El Mundo Entero Está Bajo El Maligno El Mundo Entero Está Bajo Tinieblas Pero Nosotros Somos De Dios Y Los Que Somos De Dios Somos Luz Y Somos Sal Galatas Capítulo Uno Verso Cuatro A Dice El Cual Se Dio A Sí Mismo Por Nuestros Pecados Para Librarnos Del Presente Siglo Malo Efesios Capítulo Dos Verso Dos Dice En los cuales Anduvisteis En otro Tiempo Siguiendo La Corriente De Este Mundo Conforme Al Príncipe De La Potestad Del Aire El Espíritu Que Ahora Opera En Los Hijos De Desobediencia Hay El Lugar Donde Estamos Sin Nosotros Está En Oscuridad Con Todos Los Avances Tecnológicos La Revolución Industrial La Era De La Información Las Señales Hay Señales Claras De Decadencia En Un Mundo Que Se Hunde En Tinieblas Y Que Se Corrompe Cada Vez Más Y Más Este Mundo Necesita La Influencia De Cristianos Genuinos De Disípulos Genuinos El Mundo No Lo Sabe Porque Ellos No Pueden Ver Sus Ojos No Sido Abiertos Pero Así Es Ellos Necesitan A Pesar De Todo El Conocimiento Intelectual Que Pueda Tener El Hombre No Puede Tener Claridad En Su Camino Sin Dios Aunque El Mundo Nos Desprecia Aunque No Nos Acepte Aunque El Mundo Nos Aborrezca Jesús Nos Dice Inequívocamente Ustedes Son La Luz Del Mundo Las Épocas Como Las Han Dividido Los Hombres En Cuanto A La Historia Las Han Dividido Entre La Edad Antigua La Edad Media La Edad Moderna Y La Edad Contemporánea La Edad Contemporánea Viene a ser Desde 1789 Hasta aquí Hasta la Actualidad Algo Me llamó Mucho La Atención Que es Que en el Siglo 18 Le llamaron El Siglo De Las Luces Y Y la Razón Por La Llamaron El Siglo De Las Luces Era Porque Se Denominaba De esa Manera Porque Prevalecía Una Mentalidad Que hace Que la Ciencia Y Que la Razón Verdades Incuestionables Que Dicen Permitir El Progreso De la Humanidad El Hombre O sea No estamos Hablando De que esto Fue Que salió En la Noticia Esa No El Hombre Ha ido De mal En Peor Y Llamaron A esto El Siglo De Las Luces Como Que Venía Un Alumbramiento Y Lo Esperaban Si Entre Más Avances Hace La Humanidad Más Se Hunden Profundas Sinieblas El Señor Dijo A sus Discípulos Ustedes Son La Luz Del Mundo Hoy Más Que Nunca Necesitamos Ser Luz En Medio De La Oscuridad Generaciones Van Y Vienen Y Cada Uno Se Gloría De Ser Mayor Que El Anterior Y Decimos Cuánto Ha Avanzado El Hombre Pero Vivimos En Un Mundo Que Está En Descomposición Moral Y Espiritual El Apóstol Pablo Dice Segunda De Timoteo Capítulo 3 Versos 1 Al 4 Dice También Debes Hacer Esto Que En Los Postreros Días Vendrán También Debes Saber Esto Que En Los Postreros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Porque Habrá Hombres Amadores De Sí Mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los Padres Ingratos Impíos Sin Afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De Lo Bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De Los Deleites Más Que Dios El Verso 13 Dice Más Los Malos Hombres Y Los Engañadores Irán De Mal En Peor Engañando Y Siendo Engañados Vivimos En Un Mundo Que Se Pudre Día A Día En Este Mundo Sumido En Las Más Profundas Tinieblas Dios Nos Ha Puesto Como Sal Y Luz Hay Una Gran Necesidad Ahora Quiere decir esto que nosotros somos especiales porque somos la sal y la luz de ninguna manera Jesús dijo en Juan 8 12 Yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Malaquías 4 Malaquías 4 2 le llama a Jesús el sol de justicia Él nos ha transformado para reflejar su luz No hay nada especial en nosotros como hablábamos antes de la sal Lo que nosotros estamos reflejando es la luz de Cristo En Efesios 5 Nosotros hemos recibido la luz del evangelio para vernos tal y como somos hemos sido iluminados por el Espíritu Santo para saber lo que somos en él Hombres que necesitamos que necesitamos de él diariamente sin él nada podemos hacer necesitamos de su gracia y de su gloria necesitamos de su gracia y de su misericordia Segunda de Corintios capítulo 4 versos 3 al 6 dice Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús Porque Dios que mandó de las tinieblas Que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Ahora el cristiano no es efectivo En su llamado para ser luz Por lo que hace Si no por lo que es El resplandor de la luz No depende del esfuerzo humano Sino de una transformación A través del Espíritu Santo Ser sal y luz Requiere que dispongamos nuestro corazón Filipenses capítulo 2 Versos 12 al 18 Por tanto Amados míos Como siempre Habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Porque Dios Es el que en vosotros produce así El querer como el hacer Por su buena voluntad Haced todo Sin murmuraciones Y contiendas Para que seáis irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Maligna y perversa En medio de la cual Resplandeceis Como luminares en el mundo Asidos de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Ni en vano he trabajado Y aunque sea derramado En libación Sobre el sacrificio y servicio De vuestra fe Me gozo y regocijo Con todos vosotros Y asimismo Gozaos y regocijaos También vosotros conmigo Cuando en dependencia Del Espíritu Santo Comenzamos a manifestar El carácter descrito Por el Señor En las bienaventuranzas Es imposible Que pasemos desapercibidos Vivimos por una esperanza Y esa esperanza Nos sostiene Aún en medio De las pruebas Más amargas La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Y nada nos puede dañar Es así como nosotros Somos sal Es así como nosotros Somos luz El mundo busca Atientas Un poco de luz Algunos en la religión Otros en la filosofía Otros en la ciencia Algunos se cansaron Y viven perdidamente Dando rienda suelta A sus placeres Pero muchos de ellos Terminan sumidos En vicios Y adicciones Que les lleva a muerte Cuantos vemos Que aparentan Tenerlo todo Lo vemos en las noticias Todos los días Y sufren después De buscar En todos los excesos De la vida Se encuentran solos Y hasta se quitan La vida Pues no encuentran Nada que llena El vacío Que solo Jesús Puede llenar Vive en una vida Insípida Es necesario Que estemos preparados Para compartir Esa gracia Que por gracia Hemos recibido Pablo dijo En Romanos Capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo creerán En aquel A quien no han oído? ¿Y cómo oirán Si nadie les predica? El mundo Seguirá en tinieblas Si no escucha El Evangelio Tenemos que hablar No podemos callar Es necesario Que nuestros corazones Estén alineados Con el deseo Del Padre Que es que seamos Luz En medio De la oscuridad Que es que seamos Sal Para un Mundo Que está Muy necesitado Y el Señor Quiere que nosotros Andemos En esa luz Para que podamos Ser esa luz Que no Que no nos Distraigamos Que no Nos Apartemos De aquel Camino Que Él ya Trazó Para nosotros Que como Hijos De luz Brille La luz De Cristo No solamente En nuestros Corazones Pero a través De nosotros Este no es Un mensaje Evangelístico Se trata De poseer Un carácter Especial Y eso es lo que Yo he sentido Por el Espíritu Que esta noche Dios quiere Hablar Al corazón Para que Al sellar Al terminar Este año No como El que Hace una Resolución Para Empezar Un nuevo Año Intentando Por sus propias Fuerzas Hacer algo Sino como Aquel Que sabe De quien Depende Y que Se ha entregado A Él Que ha Dispuesto Su corazón Para que Él pueda Hacer a través De ti Y de mí Lo que Él Ha planeado Lo que Él Ha determinado Que nosotros Hagamos Y seamos En Él Que seamos Aleluz Nosotros somos Dice la palabra Somos pueblo Adquirido Por Dios Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Ahora como sal Les causaremos Sed de Dios Aquellos quienes Nos rodean Pero es necesario Que nos humillemos Delante de Él Que andemos Como es digno De Él Que tengamos El carácter De Cristo Como dice El Señor A través De las bienaventuranzas Para que Él pueda Cumplir Su voluntad En nosotros Y a través De nosotros Amén Aleluya Mientras preparaba Ese mensaje El Espíritu Me hacía Meditar En lo que El Señor Ha estado Hablándonos A través De nuestro Pastor Y a través De todos Los siervos Que el Señor Ha traído En los Últimos Meses Y Dios El Señor Me decía No podemos No podemos Nosotros Siendo Que somos Quien debemos Llevar La luz Al mundo Estar Apagados O estar Dormidos O estar Distraídos Dios Dios Nos ha Hablado De que Estos Son Tiempos Peligrosos Estamos Viendo Los ataques Los Dardos Del Diablo En Todo Lo que Está Sucediendo A nuestro Alrededor Las Guerras Los rumores De guerras Las Las cosas Que están Sucediendo En las Escuelas Con Nuestros Niños Lo que Estamos Viendo No solamente Aquí En todo El Mundo Y el Señor Quiere Que Nosotros Estemos Que Seamos Sobrios Que Estemos Preparados El Testificar De Cristo No Es De Llenar Estadios Como Decía Antes Es De Ser Esos Disípulos Genuinos Que Son Luz En En Nuestro Caminar En Nuestro Diario Vivir No lo Digo Como Alguien Que Lo Ha Alcanzado El Señor Me 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 De Juan Cuanto Tienes Que Crecer Yo Soy El Primero Que Necesito De Esa Palabra Yo Le Le pido Le pido Al Señor Que Nos Ayude Que Nos Ayude Porque Una De Las Cosas Que El Señor Nos Ha Estado Hablando Ya Por Muchos Años Es Que Amemos La Palabra Porque El Pueblo Que Ama La Palabra No Está Confundido El Pueblo Que Ama La Palabra No Se Desvía El Pueblo Que Ama La Palabra Escucha La Voz Del Padre Que Llama Y Que Nos Lleva A Su Corazón El Pueblo Que Ama La Palabra Sabe Cuando El Señor Dice Bueno Es Hora De Levantarte Es Hora De Caminar Es Hora De Reflejar La Luz Y Eso Es Que El Señor Nos Dice En Esta Noche Le Voy a Pedir A Juan Pablo Y Los Los Ciervos Del Altar Que Suban Por Favor Mientras Ellos Se Van Acomodando Yo Quiero Quiero Decirles Que El Señor Nos Ama En Gran Manera Cuando El Señor Nos Habla Y Nos Reta Y Nos Muestra Las Cosas En Que Estamos Deficientes No Es Para Que Nos Sintamos Mal Es Para Que Entendamos Que Él Nos Ama El Pueblo El Hijo El Señor Nos Dice En Su Palabra Que A Este Hijo Que Él Ama Él Disciplina Pero La Disciplina No Es Para Causar Dolor Es Para Que Seamos Uno Es Para Que Andemos Con Un Solo Cuerpo Buscando Una Sola Cosa Yo Te Voy A Pedir Que Te Pongas De Pie Yo Voy A Hacer Una Oración Antes De Que Cantemos Este Cántico Padre Tú Has Hablado El Corazón En Esta Noche Tú Quieres Que Seamos Hijos De Luz Tú Quieres Que Seamos La Sal De La Tierra Tú Nos Dijiste Ustedes Son La Sal De La Tierra Ustedes Son La Luz Del Mundo Y Este Mensaje Señor No Es Para Que Nos Sintamos Mal Es Para Retarnos A Que Andemos Conforme 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 La Vocación Que Tú Nos Has Encomendado Señor No Es Suficiente Que Vengamos A Ti Tú Si Tú Quieres Una Relación Con Nosotros Pero Quieres Que Que Vayamos Más Allá Tú Quieres Tú Nos Estás Hablando Al Corazón Porque Tú Quieres Señor Que Mucho Más Allá Señor De Cantarte Coritos Hermosos O Cánticos Que Que Nos Eleven No Señor Tú Lo Que Quieres Señor Es Que Vivamos La Vida De Propósito Que Tú Nos Encomendaste A Vivir Danos Tal Corazón Señor Que Podamos Amar Tu Palabra Que Podamos Señor Vivirla Que Podamos Señor Ser Vasos Que Te Honran A Ti Que Viven Para Ti Colosenses Capítulo 1 Versos 9 Al 14 Dice Por Lo Cual También Nosotros Desde El Día Que Lo Oímos Nos Cesamos De Orar Por Vosotros Y De Pedir Que Seáis Llenos Del Conocimiento De Su Voluntad En Toda Sabiduría E Inteligencia Espiritual Para Que Andéis Como Es Digno Del Señor Agradándole En Todo Llevando Fruto En Toda Buena Obra Y Creciendo En El Conocimiento De Dios Fortalecidos Con Todo Poder Con Conforme A La Potencia De Su Gloria Para Toda Paciencia Y Longa Animidad Con Gozo Dando Gracias Al Padre Que Nos Hizo Aptos Para Participar De La Herencia De Los Santos En Luz El Cual Nos Ha Librado De La Potesad De Las Cineblas Y Trasladado Al Reino De Su Amado Hijo En Quien Tenemos Redención Por Su Sangre El Perdón De Los Pecados Aleluya Somos Sus Hijos Somos Sus Hijos Somos Tu Iglesia Somos Tu Pueblo Oh Jehová Dios Oh Jehová Dios Queremos Ser Esa Sal Queremos Ser Esa Luz Que Los Hombres Puedan Ver No Por Nuestra Retórica Por Nuestras Palabras Sino Porque En Nosotros Es Evidente Tu Carácter Padre Santo Disponemos El Corazón El Carácter De Cristo Sea Sobre Cada Uno De Nosotros Aquí Señor Padre Te Lo Pedimos Sabemos Que Tú Lo Quieres Hacer Es El Deseo De Tu Corazón Y Por Eso Hoy Disponemos El Corazón Disponemos Nuestra Vida Señor Hágase Tu Voluntad En El Nombre De Jesús Este Ha Sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al P.O. Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www.elamanecer.org Nos Despedimos Hasta La Próxima Que Dios Te Bendiga Un P.O. P.O. Gracias.